Llegaron las hermanas, la familia de Sandra, esta mujer de 41 años que murió en el hospital Muñiz y cuyo cuerpo fue enterrado de manera errónea en el hospital de Montegrande, esperando las novedades. Siguen haciendo trámites y ya van demasiados días. Son Mónica, es Karina también, que vinieron desde lejos para hacer un trámite. ¿Hoy con quién se van a encontrar? Hoy no nos encontramos con nadie. Hoy venimos a que nos den una respuesta para sacar el cuerpo de mi hermana. ¿Cómo se explica lo que pasó? La verdad que no sabemos. Nadie nos da una explicación de cómo tiene que ser. Nadie, nadie, nadie. Mónica, te pido retomar un poco esta historia. ¿Desde cuándo estaba internada tu hermana? ¿Tenía una afección pulmonar? Mi hermana se internó el jueves 4 a las 8 de la mañana. La llevaron, estuvo en terapia. Bueno, estuvo muy mal mi hermana. La querían entubar, pero ella pedía por favor que no, que no, que no quería entubarse. No la entubaron, la tuvieron con la máscara, no más. Bueno, el sábado a la madrugada me llama la doctora diciendo que mi hermana ya había fallecido, que entró a las 4 de la mañana en paro. Tuvo dos paros, el segundo ya no aguantó. Bueno, me dijeron que vengan a reconocer el cuerpo. Vinimos con mi mamá y mi tía, reconocimos el cuerpo de mi hermana que todavía estaba en terapia. ¿El sábado mismo? El sábado mismo. Todavía estaba en terapia. Estuvimos 35 minutos con ella de ahí y me dijeron, bueno, andáse los trámites, si la van a velar hoy. Hicimos los trámites con mi mamá. No llegamos a Chacarita porque teníamos que hacer el traslado a provincia. Bueno, dijimos, bueno, hacemos el pelatorio el domingo. Nos dijeron, bueno, ustedes no vengan, que vengan a Cochería, hagan los trámites. Cochería va al Muñiz, retira el cuerpo, pero en el Muñiz tenía que estar un familiar. Vino mi hermana Karina a retirar el cuerpo. A ver, contanos, Karina, vos viniste, ¿en qué momento? Yo vine el día domingo a verificar de vuelta el cuerpo por segunda vez. Cuando me dicen para entrar a la morgue, me daban vuelta, no me daban ninguna explicación de nada. Me decían que los cuerpos no estaban rotulados. Y yo dije, ¿cómo no están rotulados? Si supuestamente mi hermana ayer al mediodía estaba con Sandra, la reconocieron y ya para hoy yo la tenía que llevar. ¿A vos te mostraron un cuerpo que no era el de tu hermana? Me mostraron un cuerpo que no era de mi hermana. Siendo que ellos no me dejaban pasar primero por lo que había 20 cuerpos y no estaban rotulados. Y cuando yo vuelvo a decir que me hagan pasar, que yo la reconocía de vuelta a mi hermana, me muestran solamente el cuerpo de esta mujer, que supuestamente había tres cadáveres, dos hombres y una mujer. ¿Y dónde estaba el cuerpo de tu hermana? Estaba en una camilla. El cuerpo de mi hermana se llevó a otra familia. Después de reconocer este cuerpo que no era Sandra, no sabían qué decirme. Empezaron a pegar vueltas y vueltas hasta que ellos me dijeron, mirá, hubo una equivocación, no sé qué pasó, la otra familia se llevó al cuerpo de tu hermana. Vamos a identificar cuando decís ellos, ¿qué cantidad de empleados eran? ¿Se identificaron? No se identificaron ninguno, supuestamente eran los camilleros, los que estaban en la morgue, nada más. Cuando vos dijiste, no es mi hermana, esta no es mi hermana, ¿pusieron cara de sorprendidos? ¿Dieron alguna explicación? ¿Se hablaban entre ellos? ¿Se fueron? Se fueron, no me dieron ninguna explicación. Agarraron la ambulancia y se fueron para el lado de administración donde estaban todos. Voy y pregunto, no sabían qué decirme. Entonces ahí yo empecé a decir que me den una explicación y que bajara a la directora del hospital para que me dé una explicación. Y nadie me la daba. ¿Bajó la directora del hospital? Nunca, nunca. No bajó nunca. Ella supuestamente no estaba. ¿Qué hiciste ese día, ese domingo? ¿Cómo siguió? Y salí del hospital, me iba a hacer la denuncia, me llama el director de guardia del hospital y me comenta que hubo un error del hospital, que no sabían cómo pasó este cambio, que se llevó esta familia, supuestamente esta familia reconoció a mi hermana como su familiar y se llevaron el cuerpo. Y no tuve más respuesta de nada. Ahora el cuerpo de tu hermana fue enterrado, fue velado y enterrado. Fue velado ese sábado que la llevaron, el día domingo la enterraron en Montegrande. Y yo a todo esto pedía que baje la jefa del hospital, pero nunca me dieron respuesta de nada. Digo, desde el momento en el que la enterran, ustedes empiezan ahí, me imagino, a hacer los trámites justamente para recuperar el cuerpo de tu hermana. ¿Qué pasa? Porque esto ya lleva demasiados días. Sí, no pasa nada porque no me dan ninguna respuesta de nada, no sabían cómo decirme. ¿En la comisaría te toman la denuncia? La comisaría me tomó la denuncia. ¿Y después llegaron a hablar ustedes con alguien de fiscalía? Tampoco, con nadie. Fuimos a buscar toda la fiscalía de guardia donde ellos nos mandaban, pero ninguno han atendido a ninguno. O sea, desde el lunes ustedes están haciendo trámites, estamos a día jueves. ¿Cuál es la respuesta que le dan ahora? Y ayer hablé con el general del hospital, el director general del hospital, me dijo que sí hubo un error del hospital, que se equivocaron ellos, que ellos iban a hacer todo lo posible para sumar el cuerpo de Sandra, que ellos estaban todos a mi disposición. ¿Les dieron un plazo? No me dieron un plazo porque ellos todavía no sabían qué respuesta le iban a dar. ¿Quién es el que tiene que firmar para ordenar la exhumación? ¿Ustedes puedan recuperar el cuerpo de Sandra? Y la verdad que no sabemos decirle porque supuestamente ellos están todos por fiscal, todos por juez. Al estar judicializado, la orden la tiene que dar la fiscalía. ¿Ustedes con quién tienen contacto en la fiscalía hoy por hoy? Con nadie, porque nadie da la cara. ¿Tenés un teléfono, tenés una dirección? Tenemos teléfono, dirección, pero como ellos decían la fiscalía, no es un delito. ¿Y entonces? No sé en qué queda todo esto. Para ellos no es delito esto. ¿Qué quiere decir entonces que nadie va a hacer nada, nadie va a firmar un papel, una exhumación, una orden para que ustedes recuperen el cuerpo? Nadie dice nada, estamos esperando que ellos nos dieran una orden. Ahora, acá en el hospital vos tenés alguna reunión pautada, porque más temprano, este hombre a cargo, digamos, un poco de esta historia, el director general de hospitales, dice que te va a recibir y que te va a acompañar o por lo menos a dar alguna respuesta. Sí, eso es lo que me dijo ayer, que hoy al mediodía me va a dar una respuesta, que yo tengo que entrar y hablar con él. Sí, me dijo que me iba a recibir. Gracias, Karina. Bueno, acá el testimonio de una de las hermanas, está por allí también Mónica con quien hablábamos, se puede llegar a encaminar, sí, acompañar este proceso que en definitiva tiene que resolver la fiscalía. Un tema judicializado, exhumación de cuerpo y luego también la entrega del otro cuerpo, de la mujer de 53 años, que es la que se llevó equivocada en la otra familia allí al cementerio de Monte Grande. Gracias. Gracias.